Oye, cuéntame, ¿quién se te hace la mejor vestida de esta noche? A mí me encantó cómo viene vestida Poppy y me encantó el vestido de Estada Galindo de Matthew Williamson, me fascinó. Me parece que se ve súper bien. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Me encantaba. Oye, Eugenia, estamos buscando el mejor look entre los invitados. Obviamente ya muchos dijeron que les encantaba cómo te veías, pero estás entre el top 5 de las mejores vestidas de la noche. Pero queremos saber, tú, para ti, ¿quién es la mejor vestida? Pues me encanta Sara Galindo con su Matthew Williamson. Me fascina. Sí, desde luego. Muchas gracias, Eugenia. Gracias. Ale, cuéntanos, ¿quién se te hace la mejor vestida de esta noche? Definitivamente, se me hace que Sara Galindo con su Matthew Williamson se ve espectacular. Muchas gracias, Ale. ¡Suscríbete! Shanique, ¿quién crees que es la mejor vestida de esta noche? De esta noche, mira. Parece una emperatriz, Miriam. Mira, bueno, no sé si es la que está mejor vestida, pero definitivamente es la que mejor va a luce cualquier vestido. Mira nada más, los hombros cuadrados, como una reina con esos ojos, es una muñeca. Gracias. Vanessa, tú, además de ser tú la mejor vestida, ¿quién se te hace la mejor vestida de esta noche? Los vestidos de Chris Guayri me encantaron. Chris me, sí, Chris me vistió a mí, me vistió a Sarina, vistió a Eugenia Silva. Me gustaron. De las invitadas, ¿quién te parece que fue la mejor vestida de esta noche? Híjole, yo creo que, hijo, Vanessa se veía increíble, con Chris Guayri. Sí, sí, me encantó. Bueno, pues muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué mujer te pareció que se veía impactante esta noche? Hay muchas mujeres. ¿De las invitadas? Sí. Hay una que lo personal me encanta, que es una mujer del norte, que es Stephanie Sigman, que anda por ahí. Que sé que trae un vestido de Chris Guayri, que hace unos como cuatro años fue el ganador de esta noche. Y me encantó. Nadie como Stephanie Sigman, que anda por ahí. Muchas gracias. A ustedes. Sara, cuéntanos, tú estás entre las finalistas de las mejores vestidas de la noche con tu Matthew Williamson, pero cuéntanos, ¿quién es tu favorita esta noche? Ay, guau, a mí me encantó cómo se vistió Poppy de Levín, pero también me encanta Isa González, la verdad que se ve fantástica hoy, y Florentina Romo. Muchas gracias, Sara. De nada. Estefany, le estoy acomodando el vestido a la modelo. Ok, muy bien. ¿Está mal? Estamos buscando a la mejor vestida de la noche y todo el mundo ha votado por ti. ¿Qué piensas de eso? Pues, ¿qué te digo? Muchas gracias. Me atreví un poquito el día de hoy. Me gustan muchas, me gusta Alexandra de la Mora, me gusta Eiza, creo que a Eliana se le ve muy bien también, pero, ¿cómo se llama la conductora? Vanessa Mundoiseña. Se ve increíble. Es ella, sí. Bueno, muchas gracias, Estefany. Estamos aquí con una de las semifinalistas de El México Diseña. Paola, cuéntanos, ¿quién fue tu favorita de toda la noche? Me encanta el vestido de Poppy, de la mezcla de texturas con las plumas y el bordado y el color es increíble. Muchas gracias, Paola. Cuéntanos a ti, ¿quién te pareció la más guapa? ¿Sabes qué? Quiero que busquen los zapatos porque es maravilloso. El zapato es el look total y sería maravilloso que a partir de ahí busquen para arriba. Así que, bueno, hay muchísimas maravillosamente bien vestidas, pero el zapato, la bután están a todo lo que da. Así que, bueno, tienes un buen trabajo por hacer, ¿eh? Oye, pero tu favorita, ¿quién fue? Poppy Lavin. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel.